Es muy emocionante, muy emotivo, realmente estoy profundamente emocionada porque hace muchísimos años que luchamos para tener esta universidad. Es decir, se agolpan tantos recuerdos y tantas emociones que es difícil hasta procesar el recuerdo. Desde estar en la plaza en frente de la municipalidad, como deben haber escuchado previamente, pidiendo para la universidad la concreción del hecho, el asistir a las aulas que empezaron en el Colegio Nacional, que después eran los galpones, que todavía están, que eran provisorios, pero que lo provisorio quedó permanente por lo bien hechos que estaban, hasta convertirme en licenciada en química seis años después, después empezar a dar clase, dar clase durante 43 años junto con la investigación, hacer la carrera de posgrado, formar alumnos de mi propia carrera y de otras carreras, bueno, hasta jubilarme, toda una trayectoria, pertenecer a la universidad y sentirla como parte de mi vida, ¿no? Es decir, todo eso agolpado junto con la amabilidad de las autoridades actuales que nos invitaron a encontrar caritas conocidas que no había visto más, todo eso es una emoción tan profunda que no sé si contesto la pregunta, pero todo eso junto hoy es una amalgama de tantas emociones que es casi imposible de procesar. Y también decía de todos los procesos por los que atravesó la universidad y los que también lo hicieron como alumnos ustedes, también como docentes, los buenos y los malos. Los buenos y los malos, indudablemente. Ayer miré mi diploma y digo, a ver cuántos años me llegó recibirme y bueno, me lloré todo ayer para no llorarlo hoy, porque bueno, se agolparon los recuerdos de cuando se cerró la universidad y perdimos medio año con todo lo feo que tuvo eso en los recuerdos y en el proceso de aquel momento, las explosiones de la planta piloto, el accidente del tren que llevó por delante el ómnibus, donde murió tanta gente querida, todo eso en lo feo y un montón de cosas buenas también que uno siempre las recuerda, ¿no? Uno trata de olvidar lo malo, pero lo malo está y marca.